El Manus y el Manas Paz y bien con ustedes Fray José María Guerrero En este su programa La Biblia ilumina tu vida Su canal Televida El canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido la filiación divina Viernes Después de ceniza Estamos hermanos y hermanas En este tiempo de cuaresma Tiempo fuerte Sumamente intenso Denso litúrgicamente Una preparación para la Pascua Vivamos este tiempo intenso Hermanos y hermanas Y cada día más intenso Estamos llamados Para crecer Y si no crecemos Estamos desdiciendo nuestra existencia Si cada cuaresma Hermanos y hermanas Es para vivirla con una mayor intensidad De verdad Cada cuaresma es para vivirla Con una mayor intensidad Cada día hay que vivirlo con mayor intensidad Hasta que lleguemos a la plenitud De la santidad En el amor Y Papa Dios nos mande a buscar Y nos lleve A su eternidad dichosa Hermanos y hermanas Preparémonos Preparémonos Aprovechemos al máximo El tiempo No hay tiempo para perder el tiempo El tiempo es una oportunidad Para ganar la eternidad El tiempo es para desarrollar al máximo Todas nuestras potencialidades interiores La libertad La libertad La voluntad La inteligencia La memoria Nuestra dimensión corpórea Y desarrollar al máximo Hermanos y hermanas Nuestra dimensión más importante Que es La espiritualidad La intimidad Con Dios Nosotros aspiramos Hermanos y hermanas A llegar a este estado pleno De conciencia De que somos hijos de Dios Desde nuestra espiritualidad De la filiación divina La meta es Llegar a la conciencia De la esencia Esa es la meta La conciencia de la esencia Mi esencia más profunda Sabemos que es Mi ser hijo de Dios Y cuando mi esencia Se haga conciencia Por fin La iluminación El despertar El estado de santidad Sé quien soy Se cumple la hermosa frase De Santa Catalina de Siena Si somos Lo que debemos ser Prenderemos fuego Al mundo entero Hermanos católicos Hermanas católicas Que vivimos En República Dominicana En esta iglesia Que peregrina En República Dominicana La iglesia de Dios Demonos prisa Hermanos y hermanas Seamos lo que tenemos que ser Hijos de Dios Busquemos 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 Oremos permanentemente El texto Romanos 8 16 El Espíritu Santo Se une a nuestro espíritu Para dar testimonio De que somos Hijos de Dios Solo Hermanos y hermanas Cuando el Espíritu Santo Descienda Y nos haga testigos De lo que somos Esa verdad Tendrá incidencia En nuestras vidas Es lo que decimos Lo que predicamos Yo Sé que soy hijo de Dios Pero no a un nivel Consciente Pleno Soy hijo de Dios Pero peco Los hijos de Dios No pueden pecar Porque han nacido De Dios Soy hijo de Dios Pero Perecivo Y vivo Hermanos y hermanas Que esta verdad Tiene poquísima Incidencia En mi vida Y la poquísima Incidencia Es que yo peco Pero dice Juan Que los hijos de Dios No pecan Y no pueden pecar Una vez que llegamos A esta plenitud Consciente No pecamos La palabra de Dios Se cumple en nosotros Danzamos la vida Hermanos y hermanas Una danza de alegría Soy hijo de Dios Esto provoca Una danza permanente La alegría El gozo La conciencia Se expande Brota Espontáneamente La adoración La alabanza La acción De gracias Y el atributo Más sublime De esta conciencia Hermanos y hermanas Es Una vida En santidad Démonos prisa Aceleremos La historia No hay tiempo Para perder el tiempo Hermanos y hermanas Aprovechemos Al máximo Este tiempo De cuaresma La Biblia Ilumina tu vida Hoy tenemos Un hermoso texto Hermanos y hermanas Este viernes Por cierto Viernes primero Del mes de marzo Un nuestro saludo Siempre cariñoso A la hermandad Del sagrado corazón De Jesús Cada viernes primero Enviamos Un saludo fraterno Un saludo cariñoso A la hermandad Del sagrado corazón De Jesús Y encomendamos A esta hermandad Esa misión Tomen esta iniciativa Mis hermanos y hermanas Del sagrado corazón De Jesús Asuman el viernes Todos los viernes No el viernes primero Sino todos los viernes Si el mes tiene cuatro viernes Cuatro viernes Si tiene cinco viernes Cinco viernes Y tomen ese día Para que ustedes Adoren A Jesús Las veinticuatro horas Comenzando A las doce de la noche Y terminando A las doce de la noche Comenzando A las doce de la noche Y terminando A las doce de la noche El círculo completo Veinticuatro horas Hermanos y hermanas Es así Como nosotros Vamos a acelerar La historia Entonces por favor Mis hermanos Y hermanas No se excusen Jamás digan No se puede Decir no se puede Es no tener fe Todo es posible Dice Jesús Para aquel que tiene fe Y Pablo Todo lo puedo En Cristo Que me hace Que me conforta Hay que animarse Hay que Superar Obstáculos Dificultades Para conseguir La meta Y la meta Es que tengamos Pronto En República Dominicana La adoración Perpectua Yo siempre Encomiendo A mis hermanos Y hermanas De la hermandad Del Sagrado Corazón De Jesús En cualquier Parroquia Que ustedes Estén Que asuman Los viernes Hablen con su Párroco Y asuman Que el viernes De ustedes Para adorar A nuestro Redentor Las 24 horas Del día Démonos prisa Y aceleremos La historia La historia Espiritualmente Se acelera Desde la santidad El texto De hoy Bellísimo Hermanos Hermanas Este primer viernes De marzo Viernes Después del Miércoles De ceniza Dice Bellísimo El texto Yo soy El buen pastor El buen pastor Da su vida Por las ovejas Wow Otro Yo soy De Jesús Recordemos Que hay siete Yo soy De Jesús En Juan Yo soy El pan de vida Yo soy La luz Del mundo Yo soy La puerta De las ovejas Yo soy El buen pastor Yo soy La resurrección Yo soy El camino Y yo soy La vida Verdad Si aquí tenemos Hermanos Hermanas El cuarto Yo soy Yo soy El buen pastor El buen pastor Da su vida Por las ovejas Ese Jesús Creo hermanos Hermanas Que es el texto Más hermoso Para Definir La Identidad pastoral De un sacerdote Todo un sacerdote Dios es sano Sacerdote que trabaja En su parroquia La identidad pastoral Fundamental De un sacerdote Que trabaja En la parroquia Que guía a las ovejas Y aquí el texto El buen pastor Que da la vida Por sus ovejas Que está ahí Día y noche Para alimentar A sus ovejas Que no conoce El sueño Para alimentar A sus ovejas Que no conoce El descanso Para alimentar A sus ovejas Que no conoce El reposo Para alimentar A sus ovejas Siempre Presto Para Sus ovejas Como Jesús El buen pastor Texto bellísimo Hermanos Hermanas Oremoslo Meditémoslo Y pidamos Que cada sacerdote Cada sacerdote Sea Un buen pastor Sobre todo Los parroquios Los parroquios Que tienen Esta gran responsabilidad De guiar A las ovejas Al rebaño A conducir Las ovejas A la plenitud De la santidad En el amor Alimentar Las ovejas De la palabra Con la palabra Alimentar Las ovejas Con los sacramentos Procurar El crecimiento De las ovejas Que las ovejas Conozcan La palabra De Dios Que las ovejas Amen Al pueblo De Dios La Santa Madre Iglesia Católica Y que las ovejas Crezcan En la santidad El buen pastor Que da la vida Con las ovejas Hermanos Hermanas Adoremos Al pastor De las ovejas Jesús Que dio su vida Por nosotros Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Señor mío Y Dios mío Señor mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia En la hostia Sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Hermanos Hermanas Los viernes Saben ustedes Que hacemos Una oración Y hoy vamos a orar Hermanos Hermanas Muy especialmente A centrarnos Por el perdón De nuestros pecados Los viernes Siempre tienen Un matiz Penitencial El viernes Un viernes Murió Jesús En la cruz Por nosotros Para perdonar Nuestras culpas Y pecados Un viernes Si oramos Hermanos hermanos Hermanas Para que Jesús Perdóneme De los pecados Nos dé una verdadera Y auténtica Conversión Amado eterno Y adorado Jesús Queremos Darte gracias Porque tú mismo Con el Espíritu Santo Y tu Padre eterno Han establecido Este tiempo De gracia Este tiempo De cuaresma Que ya hemos Iniciado Con este Matiz Penitencial Como preparación A tu Pascua Eterna Que nos Redime Nos salva Nos ilumina Amado Jesús Danos Una auténtica Conversión Jesús Un auténtico Deseo De convertirnos De nuestros Pecados De cambiar De no seguir De no seguir Reproduciendo Esa vida De pecado De no seguir Reproduciendo Jesús El adulterio La infidelidad La fornicación La pornografía La pornografía Todos los pecados Jesús Que cometemos Contra el sexto Y el noveno Mandamiento Todos los pecados Amado Jesús Que ofenden La dignidad De la Sexualidad Humana Perdónanos Jesús La pornografía Las miradas Indecorosas Al hombre A la mujer Con deseos Desordenados Tu mismo Nos dices Cuando el hombre Mira a una mujer Deseándola En su corazón Ya cometió Adulterio Con ella Y perdónanos Amado Jesús Todos esos pecados Que hemos cometido Contra el sexto Y el noveno Mandamiento Y danos Oh amado Jesús Danos Por favor Una auténtica Conversión Para no seguir Reproduciendo Jesús Ese pecado Que tú Nos perdonas Por tu misericordia Eterna Como dijiste A la mujer Adultera Yo tampoco Te condeno Vete en paz Y no peques Más Perdónanos Jesús La violencia La violencia Pervar La violencia Mental La violencia Física Perdónanos Jesús Todo acto De violencia Palabras Ofensivas Improperios Perdónanos Jesús La violencia Verbal Del esposo Para con su esposa La esposa Para con su esposo Los hijos Para con los padres Los padres Para con los hijos Los hermanos Entre sí El empleador La empleadora Que ofende Con palabras Fuertes A sus empleados Y empleadas Perdónanos Jesús Todo su pecado De violencia De maltrato Belbar Jesús La violencia En la mente Pensando mal De los demás Maquinando El daño Para los demás Perdónanos Jesús Amado Jesús Hoy Este viernes Primero De marzo Viernes Después De miércoles De ceniza Queremos pedirte Un perdón Una solución General Jesús A todos nosotros Los que estamos En esta escuelita Donde tu madre María San José Y tú mismo Nos enseñan La filiación Divina Perdónanos Jesús Para vivir bien Esta cuaresma Pecado de soberbia De envidia De lujuria Pecado de violencia De apego Desordenado A la propia imagen Mezquindá Para con tus pobres Perdónanos Jesús Dan un corazón Contrito Perdónanos Jesús Hermano Hermana Te invito Hoy viernes A leer Detenidamente Si es posible De rodillas El miserere El salmo 50 Misericordia Señor Por tu bondad Por tu inmensa Compasión Borra mi culpa Yo te salve María Llena eres De gracia El Señor Es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Ruega por nosotros María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros María Santísima Virgen de la Alta Gracia Protectora del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús Eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano Que nunca pasa de largo Ante una necesidad humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habite este planeta Tierra El vino que tú sabes Le hace falta Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti confío Jesús En ti confío Jesús En ti confío Amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.